Hola bebé No me puedo contener, dime si conmigo quieres ser travesuras Se ha vuelto una locura y tú estás bien dura No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesuras, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura No me puedo contener, dime si conmigo quieres ser travesuras, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener, 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 no